comencemos muy bien aquí llegó el canal de branhor 2017 el mejor canal gameplay de latinoamérica así que ya sabes suscríbete a mi canal hola a todos soy branhor 2017 y hoy te traigo el segundo fatality de jack vamos a ver qué tal nos va en este gran episodio así que ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puede suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te dejo dos links uno para mi instagram y el otro para mi twitter así nos vamos conociendo un poco más hecha la presentación del día de la fecha comenzamos de esta manera muy bien ahí estamos vamos a elegir a jacks muy bien perfecto a ver quién será el valiente del día de la fecha que enfrente a nuestro campeón ahí está muy bien no 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 cabal no porque ya le dio una parís a el vídeo anterior casi que ya cabal vamos a elegir otro a ver tiramos ahí a la suerte devora devora será nuestra guerrera ahí está la presentación perfecto ojo espectacular ahí está vamos fatality muy bien de cerca en atrás adelante atrás abajo cuadrado perfecto perfecto ya sabes este fatality lo puedes hacer en cualquier momento no hace falta que vayas a la cripta y gastes dinero en cualquier momento puedes hacer este fatality y ya se te guarda automáticamente ahí para que después lo puedas ver y hacerlo de nuevo muy bien creo que esto va a ser todo por el día de la fecha yo me voy despidiendo hasta el próximo episodio soy brancor 2017 bye bye hasta la vista baby nos vemos chau chau hasta un próximo episodio bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.